Y yo me voy con Jesús al cielo Viene, viene, mi Jesús ya viene Yo no me quedo, yo no me quedo Pasó un día, pasaron dos Y el tercer día mi Jesús resucitó Viene, mi Jesús ya viene Yo no me quedo Pasó un día, pasaron dos Y yo me voy con Jesús al cielo Que el Señor reprenda todo virus Que el Señor paralice a todo hombre de Satanás Con la vida no puede Somos de Dios y para Dios ¿Cuántos pueden decir a Él? Y nos dirá aleluya Y santo Oh, tú eres santo Gloria a Dios Espera un momento hermano, esperad ¡Santo, pobre santo, pobre santo, divino de amor! ¡Ah! Qué bueno es amorarte Tanto la gloria y la honra, Señor Es impresionante, es que no hay nada que me haga mejor, te quiero adorar, que bueno es adorarte. Marta, gloria y honra, Señor, que bien, gloria a Dios, que poder adorarte, te quiero adorar, y santo, venga, que bien, que alegría. Y digno de adorar, santo, oh, tú eres santo, que bien, digno de adorar, contigo, hay agua en el desierto, contigo, contigo. Contigo, venga, contigo, 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 contigo somos más que vencedores. ¡Qué alegría, aleluya! ¡Qué maravilloso es tener un Padre como tú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y qué maravilloso es tener un Padre como tú! ¡Qué bien, gloria a Dios! ¡Qué maravilloso es tener un Padre como tú! ¡Qué maravilloso es tener un Padre como tú! ¡Solo en ti voy a beber! Esto es hambre de Dios Porque tú eres mi maestro ¡Gloria, Dios! Un diván de cabelo que cuida ¡Gloria, Dios! Estás conmigo al Rey Hemos venido a adorar al Rey ¡Oh, pobre! ¡Qué bonito! Hemos venido a adorar al Rey Hemos venido a adorar al Rey Hemos venido a adorar al Rey ¡Gloria, Dios! ¡Ah, Rey! ¡Gloria a Dios! ¡Santo Espíritu, ven! Dios os bendiga, hermanos, a todos los que estéis conectados. ¡Gloria a Dios! ¡Restaura el alma! ¡Gloria! ¡Que lo que toquen lo restaura! Cuando vengo hecho pedazos, y me dices al oído, y me dices al oído, ¡Oh, Dios! Nunca te daré la espalda, hoy vengo a buscarte tan solo a ti. ¡Gloria a Dios! ¡Hoy vengo a buscarte tan solo a ti! ¡Qué alegría, qué alegría, qué bendición! ¡Hoy vengo a buscarte tan solo a ti! ¡Estamos aquí por ti, Padre! ¡Hoy vengo a buscarte tan solo a ti! ¡Tan solo si te tengo a ti! ¡Tan solo si te tengo a ti! ¡Es como cuando vivimos confiados sin miedo! ¡Hoy vengo a buscarte tan solo a ti! ¡Te tenemos a ti, Padre! ¡Tan solo si te tengo a ti! ¡Sí! ¡Claro de sí! ¡Venga, venga, vamos! ¡Hoy vengo a buscarte tan solo a ti! ¡Venga, vengo a buscarte tan solo a ti! ¡Qué bueno! ¡No hay nada que nos frenes! ¡Ja, ja, ja! ¡De libre! ¡Y salándalas y anime! ¡Sí! ¡Gloria a Dios! ¡Y solo quiero verte! ¿Qué hacéis? ¡Esto es una gloria de bendición! ¡Verte! ¡Gloria a Dios! ¡Que vio! ¡Y solo quiero verte! ¡Y se deja buscarme! ¡No importa lo que querías! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Parejo! ¡Y me a medio a buscar! ¡Gloria a Dios! ¡Y me puse a llorar! ¡Y me puse a llorar! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Hay un buen momento para decir! ¡Cuántos pueden decir amén! ¡Amén! ¡Cuántos pueden decir gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No está estrenando! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Y a esa gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Mira, escucha! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ya no hay reproches! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Esto es tremendo! ¡Por eso el tía no quería los fíos! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Amén! ¡De acuerdo! ¡Amén! ¡Amén! De acuerdo Amén Amén Gloria a Dios Amén Aleluya Que bueno es amor a ti Por toda la gloria y el reo Señor Que bien Porque no hay nada que me haga mejor Te quiero adorar Que bueno es adorarte Darte la gloria y el reo Señor Que bien Porque no hay nada que me haga mejor Te quiero adorar Gloria a Dios Gloria a Dios Pues la verdad que esto es tremendo Yo quiero decirte en esta noche Esto no es una casualidad Esto es propósito de Dios Lo que Dios hace lo hace bien De acuerdo Aprovecha la oportunidad que Dios te ha brindado En esta noche No dejes que pase el tiempo Como decía mi hermano Raúl Aún hay tiempo para ti Aún hay tiempo para tu casa Aún hay tiempo para tu familia Aprovecha esta oportunidad Que Dios te da Que el Señor Que el Señor reprenda Que el Señor reprenda a todos los tamaños Amén A vida para Dios Amén Aleluya Gloria a Dios Amén Cántanos un coro Venga te cantamos todos Jesús te amo Jesús te amo Jesús te amo Jesús te amo jamás podría gloria a Dios, que bueno, que alegría gloria a Dios, que bonito y a la bahía, la bahía, la bahía, la bahía, la bahía gloria a la bahía, la bahía, la bahía, la bahía, la bahía se han rotado, todos los enfermos se han sanado todos los ámbitos liberados y en su nombre los demonios se han derrotado todas las cadenas se han rotado todos los enfermos se han sanado todos los ámbitos liberados señores, esto es Ávila, simplemente Ávila, ¿de acuerdo? una ciudad donde hay ganas de sentir al Señor igual que todos vosotros, ¿vale? pero nosotros no nos limitamos ni a la circunstancia ni nos limita este virus que el Señor lo ate y lo reprenda en esta hora que somos como dijeron aquellos hombres en la Biblia nos los comeremos como a pan con nosotros no puede esto vamos a salir fortalecidos de aquí esto ha sido una plataforma que el Señor ha creado lo creo por fe la iglesia de Ávila se va a quedar pequeña, señores gloria a Dios y me gustaría que tome las iglesias igual saludo de Ponferrada como lo caigas para allá abajo sin ahí, te pierdes el Señor ya no tenía nada de Ponferrada y volviendo en Chica hay oportunidad para la iglesia hay oportunidad para la iglesia pero en sí todavía hay un chispazo de sanación para la iglesia este joven recapacitó y dijo ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y yo aquí perezco de hambre este joven, este hombre ya no se acordaba de la ganancia de su padre se acordaba que en su casa Dios bendiga hermanos, esto es ávila, simplemente ávila desde nuestras casas, desde los balcones adorando al Señor ¡Sí! ¡Amén! ¡Sí! ¡Amén! Igualmente Dios te bendiga hermano Antonio bendiciones para la iglesia de San Goleo ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Aplauden a tu Dios que vive! ¡Aplauden a tu Dios! ¡Aplauden a Dios! ¡Aleluya! ¡Aplauden a Dios! ¡Aplauden a Dios! Venía sin nada pero venía a su padre ¡No tengo su ejercicio! ¡Que lo que te falta ahora no lo tengo yo! ¡Aplauden a Dios! ¡Aplauden a Dios! ¡Aplauden a Dios! ¡No te preocupes! ¡Todo camino! Miren, acorkame, que te llaman hijo Di algo, di algo papá Aquí, aquí, aquí ¡Dí hola! ¡Estamos orando! No hay alguno que te guarde la salvación No hay alguno que Dios En su vida en esta noche No hay alguno que necesite a Dios No hay un hogar que necesite Urgentemente Urgentemente A Dios Si hay alguna persona que quita escuchar a Dios Esta es una buena oportunidad Amén De acuerdo Y el Rey te llama El Rey te llama Ya no hay reproche Ya no hay mirada Ya no hay mala cara El Rey te llama El Rey te llama Aleluya Con permiso del Raúl hermanos Si hay aquí alguna persona en esta noche Mira por favor Que no nos limite el lugar Esto lo está haciendo Dios De acuerdo Como bien estamos diciendo todos estos días El culto no es la iglesia No es allá arriba que es local El culto y la iglesia somos cada uno de nosotros Vale Y Dios esta noche Ha permitido esto Para que estemos aquí Amén Como bien le estaba hablando el Raúl Hoy hay una oportunidad para ti Sabes que Estamos en los últimos tiempos Todo esto que está aconteciendo A los cristianos no los tiene que pillar de De sorpresa Porque todo esto está escrito en la palabra De acuerdo Y el Señor en esta noche te da esa oportunidad Por eso mira Si tú en esta noche quieres aceptar a Dios Cierra tus ojos y levanta tu mano por favor No te delaches ni te de vergüenza Si quieres aceptar al Señor Cierra tus ojos Levanta tus manos por favor No te delaches Ni te de vergüenza El Ibra Crandalaya Santo Mi hermano Mi primo el pelado también Tiene su mano levantada El Isaac también Hay alguna persona más que levante sus manos El Jesús también Hay algún hermano más que no está allí No sé quién es El Richard también Esto es lo que Dios quiere Levanta tus manos por favor Y repite conmigo esta oración Repite conmigo Señor Jesús Todos que han levantado sus manos Señor Jesús En esta noche Quiero pedirte perdón Y aceptar tu sangre La cual me limpia Padre Vengo ante ti En calidad de pecador Pero reconociendo Que tú eres mi salvador Acepto tu sangre La cual me limpia de todo pecado Te acepto en mi vida Y te acepto en mi hogar Y ahora sí Vamos a hacer una oración Raúl tú mismo Haz una oración Todos los que estamos aquí Por favor Cierra tus ojos Y ahora únete a estas oraciones Delicrandalaya Aribe Sandalae Ahora pobre En el nombre de Jesús De Nazaret Santo ahora 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 En el nombre de Jesús Te la estaré Amén 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 Aleluya Sí Sí En el nombre de Jesús Aleluya Amén 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 Han sido malas Hermana Paki Han sido 108 personas Que han afectado al Señor Amén 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 Ahora sí, ahora sí Dígalo Amén Amén Mira, ha dicho una palabra mi hermano Raúl Que me ha conmovido Y ha dicho que siempre normalmente hemos salido a este patio Tanta gente cuando han pasado cosas Pues hoy hemos salido porque también han pasado cosas Hoy hemos avergonzado al demonio Amén Hoy le hemos vencido Amén Hoy hay fiesta en el cielo porque hay almas que han recibido a Dios Amén Amén Por eso, ¿qué tal os parece si hacemos una oración? Amén Para que el Señor nos guarde Amén Para que el Señor aparte todo virus Amén De todo el mundo, de España De especial de Ávila Amén ¿De acuerdo? Vale Así que mira, cierra tus ojos todos Raulito Pelado, todos que estáis, todos por ahí abajo igual Vamos a estar orando al Señor Una última oración Te adoramos a ti Padre en esta noche Amén Porque tú eres Dios Señor y no hay nada fuera de ti Amén Entendemos Señor y comprendemos que tú eres lo único que verdaderamente tiene valor Que tú eres lo único Señor esencial en la vida Que todo carece de sentido si tú no estás Pero Señor, contigo somos felices Padre, te damos gracias por este culto Porque tú nos has bendecido Gracias por mis hermanos Señor que han recibido al Señor Te ruego que tú le sigas bendiciendo y fortaleciendo Padre, ahora en esta noche Nos ponemos de acuerdo Ávila Juntamente con el Espíritu Santo Para reprender todo virus en el nombre de Jesús de Nazaret Todo germen, toda enfermedad Se ha secado ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Padre, quiero pedirte por cada persona Señor que está infectada con este virus Para que tú pongas tus manos de sanidad sobre ellos Padre, para que tú los visites Señor, cada persona Señor que está en cuarentena Cada persona que está aislada Te ruego Señor que tú pongas en ellos paciencia Señor, quiero pedirte por Ávila Por cada hogar Cada casa Cada familia Cada matrimonio Cada criatura Nuestros ancianos Padre, para que tú no los cuides en el hueco de tu mano No permita Señor que este virus pueda tocar a nadie Los reprendo y los seco ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Padre, Padre Y nos quedamos en tus manos porque ya estamos seguros En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gloria a Dios!